La secuencia... Hace poco me llevo el servicio. Y las chicas han hecho solamente pena. Es que no, es que yo me llevo el servicio. Ahora, ya si yo las explico, no aburro sucedente. No, yo no puse el servicio. Me llevo el servicio. ¿Te te esperabas hasta el final? No, pues yo estoy adelante. ¿Quién está repartiendo tickets? Disculpe. ¿La señora? ¿Quién es la señora? ¿Es de la red? Es que yo justo vengo del servicio. Pero me imagino que tiene que tener un servicio. ¿Señora, usted es de la red sur? No, mi amor. Estamos solo para llevar una contabilidad. ¿Usted es de la cola? Sí, estoy atrás. ¿No es de la red sur? No. ¿Y por qué están repartiendo tickets? Señor, por favor, no. Soy periodista. Sí, pero ¿por qué están repartiendo tickets? No es repartir tickets. Está con un talonario de tickets, señora. No me estás entendiendo. Te digo que están solo para un conteo, nada más. ¿Conteo de...? ¿Para orden? Exacto, para orden. ¿Pero por qué hacen eso, señora? ¿Cómo? ¿Por qué hacen eso? Para evitar las colas que se merecen. Si la red no ha dado ninguna orden de que se repartan tickets y todo eso. ¿Cuántas cuentas? Ya dime. ¿Uno? ¿Eh? ¿Por qué? No. No.